Las buenas esencias vienen en tarros pequeños y eso ocurre en Algar, tan pequeño y tan grande a la vez. Sus gentes, sus tradiciones, su riqueza paisajística, su ubicación junto a dos parques naturales, dejan a este pueblo en una magnífica posición de salida. El sol siempre brilla en Algar, por esta calle y por otras. En otras es mucho más brillante, como la garganta de nuestra Laura Gallego. Desde el mirador más alto del pueblo contemplamos la grandeza de nuestro municipio y el castillo de Pedro Lobato, poco a poco, piedra a piedra, para ir erigiéndose en uno de los lugares más visitados. ¡Qué bien nos habrían venido estos mulos para el traslado de las piedras! Y una vez colocadas a descansar, en una cómoda silla de nea como las que se fabrican aquí. También las usamos para nuestras charlas al fresco, que pronto serán patrimonio inmaterial de la humanidad. Un pueblo pequeño que contrasta con la grandeza de sus artesanos, en la madera, en los productos de la piel o los artesanos del pan, en un horno de leña como los de siempre. Pocos nos ganan en gastronomía. El cerdo es el protagonista, de este animal hasta los andares. Cada año le dedicamos una jornada a recuperar las tradicionales matanzas. ¿Cómo no vamos a degustar los chicharrones? Nos adelantamos a las uvas con las precampanadas, pero también cocinamos la carne del ciervo o la del jabalí. Nos va el deporte. Corremos a pie en la trail que organizamos cada año. Aunque para carrera, nuestro rally, la subida Algar, puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña. Corremos cada año delante de nuestras vaquillas. Algar es un pueblo taurino. Como muestra de ello, ofrecemos numerosos espectáculos en nuestra plaza centenaria. Y cada 8 de septiembre sacamos en procesión a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Y cada año agradecemos a nuestro fundador, don Domingo López de Carvajal, nuestra vinculación con México. Y nos recreamos en ello. También cada año procesionamos junto a nuestro patrón, San Nicolás. Miramos al futuro con optimismo, el que nos permite soñar con la apertura del proyecto más importante para Algar, nuestro anhelado Tajo del Águila. En Algar, te abrimos las puertas de par en par.